¿Cuáles son los síntomas de adicción al móvil? A ver, para entender los síntomas de adicción al móvil, primero tenemos que también entender qué porras es la adicción al móvil. Para empezar, como especialista en adicciones, no me gusta utilizar la palabra adicción para hablar de los problemas con el móvil. No porque no haya patrones muy parecidos a las conductas adictivas, no porque no haya patrones de conductas adictivas alrededor del uso del móvil en muchas personas. El problema al utilizar la palabra adicción es que se define el problema de la misma manera que se define el problema de, por ejemplo, la adicción a la cocaína o a la marihuana o al alcohol. Cuando hablamos de adicciones, hablamos de un descontrol tal de la conducta de la persona que también tiene unas consecuencias enormemente negativas en la vida de la persona y que, por supuesto, que hay personas que tienen descontrol alrededor de su uso del móvil o su uso de las redes sociales. Pero hay tantas personas que tengan tantas ganas de utilizar el móvil o tantas ganas de ir a las redes sociales que sean capaces de robar o dinero a sus padres o de atracar una tienda o de ponerse violentos, extremadamente violentos con otras personas. No tanto, que sí, que hay personas que han desarrollado una serie de conductas muy tóxicas alrededor de su uso del móvil, pero las consecuencias del descontrol, del enganche al móvil o a las redes sociales a corto plazo no son tan graves como las consecuencias, por ejemplo, la adicción a la cocaína o al alcohol o a la marihuana. Entonces, de la misma manera que cuando hay gente que me pregunta, oh no, pero la adicción a la comida, no existe la adicción a la comida, ¿vale? Por mucho que te guste una comida que sea muy azucarada o ultra procesada o la pizza, serías capaz de ponerte violento con alguien por comer algo dulce, ¿vale? Un poco irritable, sí, pero llegar hasta el punto de las reacciones que tendrían personas ante, por ejemplo, la adicción a la heroína, lo dudo mucho. Además, eso es importante porque cuando una persona tiene adicción, se le diagnostica como adicción, hay que eliminar ese estímulo o situación completamente de su vida, ¿vale? Hay que eliminarlo completamente de su vida. Cuando una persona tiene adicción a las apuestas, hay que eliminar las apuestas de su vida. Cuando una persona tiene adicción a la marihuana, no hay que ir a un consumo moderado de marihuana, voy a fumar porros poco a poco y voy a beber de manera moderada, voy a recuperar el control poco a poco, no, eso no tiene ningún sentido. Cualquier profesional de las adicciones con dos dedos de frente va a recomendar a la persona que se aleje de la sustancia lo antes posible. ¿Eso se puede hacer con el móvil? No, no, porque el móvil sí que tiene utilidad en el día a día y ya hablaremos de eso más adelante, a lo largo del vídeo, ¿no? Pero síntomas de adicción al móvil. Utilizo la palabra adicción simplemente porque es la palabra que la gente que sospecha que tiene problemas con su uso del móvil utiliza para buscar en internet. La gente no pone, hay algunas personas que buscan, estoy enganchado al móvil, ¿no? Pero la gran mayoría de personas ponen, estoy, tengo adicción al móvil o tengo adicción a redes sociales. Entonces, simplemente utilizo esa palabra porque es la más comúnmente usada por los usuarios, ¿de acuerdo? Aunque yo, como profesional de las adicciones, prefiero decir enganche al móvil, ¿no? Que tienes una relación poco sana con el móvil. Dependencia, por supuesto, pero prefiero no utilizar la palabra adicción. Pero la utilizaré simplemente porque es la que utiliza más gente, ¿de acuerdo? Entonces, síntomas de un problema de dependencia al móvil o de un uso peligroso del móvil. Que ese uso esté desplazando otros ámbitos de tu vida, ¿vale? Igual que o de manera parecida a las adicciones tradicionales, cuando una persona empieza a tener problemas con el alcohol, con la marihuana, con lo que sea, esa persona está llevando a cabo esas conductas a pesar de las posibles consecuencias negativas de su conducta. Esa es la similitud que vemos con personas que tienen problemas de conducta alrededor del uso del móvil de, vale, yo sé, sospecho que estoy utilizando el móvil demasiado, que miro demasiado las redes sociales, que se me va mucho tiempo, que se me van muchas horas en las redes. Soy consciente de parte de las consecuencias negativas de ello, pero aún así sigo haciéndolo. Ahí están las similitudes con las adicciones más tradicionales, por supuesto. El que una persona esté utilizando el móvil más de lo que se había planteado, más de lo que había planeado y que ese uso esté entrando en conflicto con otras áreas de su vida. Por ejemplo, quería sentarte a estudiar, quería sentarte a trabajar o a dedicar tiempo a un proyecto y al final no has podido porque has estado demasiado tiempo en las redes sociales utilizando el móvil. A lo mejor ibas a quedar con tus amigos pero te has pasado tanto tiempo con el móvil que te has acabado quedando en casa o has terminado desplazando el ver a tus amigos cara a cara en la calle o saliendo a cenar o lo que sea porque al final te has sentido tan deprimido y tenías tantas ganas de estar con el móvil en ese mundo online de las redes sociales que al final te has inventado una excusa para no quedar con tus amigos y quedarte en el sofá, etcétera, etcétera. Sobre todo el peligro, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes es que la socialización a través del móvil, a través de mensajes de texto, de redes sociales sustituya las interacciones cara a cara, las interacciones complejas, socialmente ricas con sus iguales, con sus familiares, etcétera, etcétera. En unos días voy a colgar en una charla que he tenido con la psicóloga Alba Sotelino en la que hemos estado hablando sobre todo este tema, de cómo el uso excesivo del móvil acaba desplazando otras actividades más sanas del día a día, que no es una cuestión de demonizar el uso del móvil, no es una cuestión de eliminarlo de tu vida porque eso no es realmente posible, ¿vale? No es realmente logísticamente posible para la grandísima mayoría de la gente, la cuestión es desarrollar una relación más sana de tal manera que el uso del móvil no desplace completamente otras formas de entretenimiento, otras formas de comunicación, sino que sirva como un apoyo porque al final la tecnología es para eso, la tecnología es una herramienta que utilizamos para facilitarnos la vida, igual utilizamos las redes sociales en el día a día normalmente para comunicarnos con otras personas, intentar ser sociales o informarnos, no deberías informarte mediante las redes sociales porque te vas a tragar todos los bulos del mundo, pero es verdad que las redes sociales nos permiten, por ejemplo, estar más al tanto de lo que ocurre con nuestros amigos del pasado, gente que vive lejos de nosotros, ver las fotos del nuevo niño, del nuevo bebé que han tenido, este tipo de cosas, pero también el uso excesivo de las redes sociales o del móvil también nos trae otros muchos problemas. De nuevo, desplazar el tiempo que invertimos en tener interacciones sociales, comunicación sana, natural, analógica, que son las verdaderamente satisfactorias a nivel neurológico, a nivel cerebral, a nivel que es lo que estamos acostumbrados a hacer desde hace millones de años. Cuando una persona se acostumbra a que la mayor parte de sus interacciones sociales sea mediante el uso del móvil, mediante pantallas, mediante el uso de texto, esa persona está perdiendo muchísimo en cuanto a calidad de comunicación, de esas interacciones comunicativas. Cuando estamos hablando con alguien cara a cara, hay muchísimas más claves, ¿no? No solamente lo que estamos diciendo es el tono de la voz, son los gestos, la comunicación no verbal. Hay muchísima información que hace que la comunicación sea más compleja, también mucho más rica en detalles, en mensajes. Eso es muchísimo más estimulante a nivel neurológico y también contribuye a que sea más fácil crear un vínculo con esa otra persona o con esas personas. Sin embargo, cuando limitamos el canal de comunicación a los mensajes de texto, sea de WhatsApp, sea de el chat de Insta o de TikTok o de los mensajes de Twitter o lo que sea, pierde muchísima calidad esa comunicación. Y esto me vais a confirmar cuántas veces habéis tenido malentendidos con otras personas por el hecho de hablar de un tema importante por WhatsApp, por Telegram, por el chat de Facebook, de lo que sea, en lugar de hablarlo cara a cara. Cara a cara o por teléfono, mediante voz, ¿vale? Con el uso de la voz ya vuelve a haber un montón de claves extra de comunicación que nos permiten entender mejor el tono, el estado de ánimo de la otra persona, sus intenciones, expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, preocúpate por tu uso del móvil si las horas que dedicas a ello están desplazando otras actividades que antes te hacían disfrutar. Están desplazando oportunidades de comunicación cara a cara o más ricas, más complejas con tus amigos, con tu pareja, con la familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Por supuesto, hay ocasiones en que nos vemos obligados a utilizar la tecnología y, de nuevo, no es una cuestión de demonizar la tecnología ni de prohibirnosla porque al final nos facilita la vida en muchos casos o nos permite hacer cosas que no podríamos hacer de otra manera. Es que a lo mejor tienes familiares que viven en otro país, en otro continente. Pues, por supuesto que utiliza las redes sociales o el móvil para comunicarte con y eso no es malo de por sí. La cosa es que el uso del móvil, por ejemplo, el conformarte con chatear por texto con otras personas que son importantes para ti, termine haciendo que te acomodes y renuncies o dejes de esforzarte por crear oportunidades de veros cara a cara, veros cara a cara o hablar por teléfono, hablar por una videollamada, que esas oportunidades de comunicación son muchísimo más ricas. Gracias.